Despierta, todo ha cambiado, nada es como habíamos imaginado Esperas a que alguien nueva, pase lo que pase, no quedes fuera Hoy te sientes distinto, porque eres distinto, lo que fue siempre lo mismo Y cambio, permanecía oculto en ti Y ahora está tan claro, es un día soleado y no hay confusión Despierta, despierta de una vez Despierta, despierta de una vez